Buenos días a todos. Les habla Claudia Guevara, directora de Mercadotecnia y Comunicación en Optimity Network. Esperamos que se encuentren muy bien en estos días de contingencia. Muchas gracias por dejarme compartir. Primero que nada, quiero agradecer a todos los medios de comunicación, a consultores y soporte AMD y a todos los Optimiters que hoy nos están acompañando a este café virtual para llevar a cabo la presentación del caso de éxito de CIS-AMD en un evento tan importante para nosotros. Me gustaría compartirles esta agenda. Vamos a tener la bienvenida por parte de nuestro director general, William Tate. Asimismo, una presentación por parte de Beatriz Flores, directora de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Y contaremos con la participación y testimonio de Esteban Sánchez, que es director de Administración y Finanzas, de consultores y soportes de AMD. Les doy la más cordial bienvenida a todos y les cedo la palabra a William Tate, director general de Optimity Network. Muchas gracias, William. Sí, gracias a ti, Claudia. Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias por compartir estos momentos con todos nosotros. Gracias por su tiempo. Y también gracias por aceptar un cafecito virtual. Nosotros estamos por acá con nuestro cafecito. Tendremos la oportunidad próximamente y con mucha seguridad en poco tiempo de poder compartir un cafecito con todos ustedes. Yo me estoy aquí degustando un café americano con doble carga para amarrar bien todo lo que resta del día. Entonces, no me queda más que agradecerles e informarles que esta es una historia de éxito. Como bien lo comentó Claudia, queremos compartirles la historia de éxito. Queremos compartirles qué fue lo que fue sucediendo en el camino, cómo llegamos a trabajar con CISAMD, cómo CISAMD tomó las cosas con las riendas que debió tomarlas y que llegamos a una conclusión de ganar-ganar. Y obviamente este ganar-ganar no es únicamente entre dos empresas, entre dos socios en lo que nos hemos convertido, sino que esto le da pues una visión mucho mayor a la industria y mucho mayor a nivel mundial, sobre todo porque ahora estamos conectados virtualmente en cualquier sentido. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y les cedo la palabra a Betty para que empiece a platicarnos junto con Esteban de esta historia. Y a cómo se fue construyendo y cómo hoy por hoy ya es un éxito absoluto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. Buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta mañana de café virtual. Mi nombre es Beatriz Flores y voy a charlar con ustedes acerca del caso de éxito de CISAMD. Constantemente, las organizaciones están buscando nuevas formas de distinguirse de la competencia. A través de productos y servicios innovadores que cumplan con las necesidades y expectativas de sus clientes, aunque muchas de ellas no lo logran. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso actualmente ya no es suficiente? Bajo el contexto actual, bajo la dinámica en la que estamos viviendo, Las organizaciones necesitan tener una velocidad de reacción mayor a la que están acostumbradas. Adelantarse a eventos, innovar, sobre todo ser creativos y no copiar de la competencia. Cuando una organización trabaja teniendo como base de su cultura organizacional y de sus valores, las buenas prácticas, se adapta más rápido a estos cambios abruptos. Y sus colaboradores, sobre todo, que es algo muy importante en todas las organizaciones, están mejor preparados de manera continua y de manera constante. Es decir, esta preparación se convierte en una práctica, se convierte en un hábito, en una forma de vida. Sin embargo, aquí nos topamos con un fenómeno muy particular. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, inequívocamente surge el término de cumplimiento. Ojo, hablar de cumplimiento muchas veces nos remite a pensar en las obligaciones que las organizaciones deben sí o sí mantener. Sin embargo, en Optimity Network y bajo la forma de trabajo y la filosofía organizacional que tenemos dentro de la organización y que es lo que permeamos a nuestros clientes, estamos completamente convencidos de que el cumplimiento tiene que ir mucho más allá. Debemos ser conscientes del gran compromiso que ello conlleva. Debemos ser conscientes que no es nada más un tema de cumplir por tener algún tipo de obligación, sino que es un compromiso que nosotros como organizaciones estamos adoptando, ya sea con clientes, con proveedores, con nuestros propios colaboradores, al igual que con la sociedad. El objetivo es concebir la buena práctica como parte de nuestra cultura organizacional y permear esos principios con base en los valores de todas las organizaciones. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Al final del día, la buena práctica tiene que formar parte de nuestro día a día. Debemos vivir la buena práctica. Debe ser parte de nuestra cultura organizacional y debe ser parte de los valores institucionales. Y un ejemplo muy claro, lo vemos o lo percibimos en la forma en la que las organizaciones deciden o toman la decisión de certificarse bajo alguna norma internacional de ISO. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hemos notado nosotros cuando nos encontramos con estos casos? Básicamente que cuando esta decisión es motivada por la exigencia de algún cliente o de alguna parte interesada, es decir, de algún ente regulatorio o de algún ente gubernamental que les pide de manera obligatoria cumplir con este requerimiento. El proceso que vive la organización básicamente se caracteriza por la urgencia y por la centralización en el proyecto de implementación. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que el dueño del proyecto automáticamente se convierte en un área que generalmente es un área técnica o en una persona, en una función, en un rol que le dicen, ¿sabes qué? Tú eres el responsable de sacar a buen puerto esto, tú eres el responsable de certificar o tú eres la responsable de implementar este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el compromiso, todo el peso de este gran proyecto recae en un área o en una sola persona que trae toda la responsabilidad de cumplir con un requisito. De tal manera que llegamos a ver de manera cotidiana cuando tenemos estos esquemas, llegamos a ver cómo el esquema se rompe, cómo el esquema de cumplimiento se convierte, en un esquema de cumplo y miento. ¿Por qué? Porque no es un esquema que esté elaborado de una forma integral, no es un esquema que esté diseñado con la conciencia plena de lo que ello implica, de lo que ello significa tanto para la organización y sobre todo que no se concibe el esfuerzo que se tiene que hacer tan grande a lo largo y ancho de toda la empresa. Sin embargo, aquí hemos encontrado también casos bastante gratificantes, bastante diferentes al esquema que les comentaba. Porque ¿qué pasa cuando la decisión es tomada con la plena conciencia de lo que ello implica? Es decir, ¿qué pasa cuando realmente estamos convencidos de que debemos iniciar un esquema de mejores prácticas, de que en la organización queremos mejorar, queremos trascender, queremos convertirnos en una organización diferente, que nos vean diferente nuestra competencia y nuestros clientes? Aquí encontramos organizaciones donde la decisión ya es tomada con la plena conciencia de lo que ello implica. Entonces el panorama cambia radicalmente y la experiencia que se vive es una experiencia completamente diferente. Descansando todo este esfuerzo en toda la organización, sobre todo y siempre teniendo como cabeza del proyecto, como líder del esfuerzo, siempre a la alta dirección. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que es una decisión cuando una organización tiene la conciencia de adoptar una buena práctica, el primero que levanta la mano es la alta dirección. Y el que comanda todos los esfuerzos a nivel organizacional, desde el punto de vista de la estrategia de la organización, siempre es la alta dirección. Cuando en las organizaciones trabajamos bajo una buena práctica, adquirimos hábitos diferentes, adquirimos una forma de pensar y una forma de ver las cosas completamente distinta. ¿A qué me refiero? Estas organizaciones están acostumbradas a planear, ¿sí? Y a tomar decisiones basadas en datos estadísticos. Es decir, no toman las decisiones al dedillo, no toman las decisiones como se levantaron hoy por la mañana y el director quiere hacer un cambio, o un subdirector llega y dice, hoy quiero hacer esto. No. ¿Por qué? Porque ya en la organización existe el hábito de la planeación, del análisis estadístico y de la toma de decisiones bajo estos criterios. Y obviamente, este hábito, ¿sí? Esta conducta aprendida dentro de las organizaciones, pues genera que nuestra capacidad de respuesta sea mucho mayor frente a los ambientes cambiantes, como es el que vivimos actualmente. ¿Sí? Como estar trabajando de un día para otro estos cambios abruptos de que en un colapso de tiempo muy corto tuvimos que emigrar a un tema de teletrabajo, a un esquema de home office. Nuestras organizaciones, bajo esta dinámica, nuestras organizaciones están muchísimo más preparadas para enfrentar este tipo de cambios, ya que bajo la práctica, ya que bajo el hábito, ¿sí? Hemos adquirido esa conducta aprendida para poder realizar nuestras actividades de manera sistemática y programada, ¿sí? Es decir, aprendemos a trabajar bajo procesos, aprendemos a generar métricas, estamos muy acostumbrados a generar métricas, estamos muy acostumbrados a generar indicadores. ¿Por qué? Porque la buena práctica nos enseña a que tanto la generación de métricas como la generación de indicadores se vuelven parte inherente de la cotidianidad empresarial. Es decir, se vuelven el día a día de nuestras actividades. Es en este punto cuando decimos que la organización ha conseguido alinear sus tres dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando en Optimity Network hablamos de las tres dimensiones, que es piedra angular de nuestra filosofía organizacional y de la forma en la que entregamos los servicios a nuestros clientes, estamos hablando de la dimensión del negocio, de la dimensión tecnológica y de la dimensión humana, ¿sí? Cuando la organización toma esta conciencia, inmediatamente estas tres dimensiones empiezan un trabajo de alineación sobre la columna vertebral de la buena práctica, modificando de manera radical su cultura organizacional y sus valores. ¿Esto a qué lleva la organización? ¿Cuál es el gran beneficio que adquiere la organización cuando colabora o cuando trabaja bajo esta dinámica de alineación de las tres dimensiones? Pues inmediatamente lleva a que los colaboradores, a que los integrantes de las organizaciones estamos en un estado de conciencia donde somos capaces de poder visualizar el impacto positivo que las actividades que realizamos tienen en el logro de los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, en la alineación de la dimensión del negocio con la dimensión tecnológica y la dimensión humana, nosotros trabajamos sobre la columna vertebral de la buena práctica y de esa manera logramos que los colaboradores entiendan y visualicen el por qué sus actividades contribuyen al logro de los objetivos de la organización. Y en ese momento, uno, se vuelven más productivos. Dos, las labores se hacen de manera más eficiente porque están entendiendo para qué lo están haciendo. Están viendo el objetivo muy claro, están alineándose al objetivo de manera muy clara. Y tres, lo más importante y algo que no todas las organizaciones consiguen, generan un sentido de pertenencia dentro de la organización. Es decir, la actividad que yo realizo, la actividad que yo desempeño, impacta directamente. Y en ese momento, me siento partícipe, me siento involucrado, me siento un actor principal en el logro de ese objetivo que es de la organización. Y eso, créanme, no tienen ni idea lo que el valor que aporta a las organizaciones. Es impresionante, nosotros hemos visto en la práctica, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, nosotros hemos visto en la práctica cómo trabajando bajo esta alineación de las tres dimensiones podemos generar involucramiento, podemos generar eficiencia y podemos generar que la organización sea más productiva para poder alcanzar sus metas. Bien, antes de proseguir, me gustaría a los medios que nos acompañan, me gustaría lanzar un par de preguntas, porque me interesa mucho saber cuál es su opinión con base en su experiencia, tanto en entrevistas como en trabajos de investigación que han hecho con las empresas. ¿Me pueden ayudar con la primera pregunta, por favor? Ok, aquí está la primera pregunta. Dice, desde su experiencia, tomando como base tu experiencia en entrevistas y trabajos de investigación que has realizado, ¿qué valor consideras que le aporta a las pymes trabajar bajo el marco de las buenas prácticas? Te voy a poner aquí una serie de opciones, para que por favor elijas una. Te voy a dar un par de minutos para que elijas alguna de las cinco que están aquí. Ok, en cuanto la elijas, le puedes dar clic al botón enviar y ahorita vamos a comentar el resultado. ¿Listo? ¿Podemos mostrar los resultados, por favor? Ok, la pregunta dice, ¿qué valor consideras que le aporta a las pymes trabajar bajo el marco de las buenas prácticas? El 82% de las personas que nos han contestado la encuesta dice, hace que el trabajo en las empresas sea más eficiente y la comunicación fluya más, ¿es correcto? Y el 18% de las personas contestaron, aporta valor, sin embargo, pocas áreas se encuentran dentro del alcance de esta buena práctica. Muchas gracias. Esta es la visión que tenemos acerca de las pymes, la visión que ustedes nos aportan con respecto al tema de las pymes. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en las empresas grandes o en los corporativos. ¿Me apoyan, por favor, con la pregunta número dos? Ok, aquí por favor, igual, con base en tu experiencia, en las entrevistas y en las investigaciones que has realizado, contéstame, ¿qué valor consideras que le aporten a las empresas grandes o a los corporativos trabajar bajo el marco de las buenas prácticas? Te voy a mostrar una serie de respuestas y la dinámica es exactamente la misma. Ok, ¿me apoyan con la gráfica de la respuesta, por favor? Ok, muchas gracias a todos. Curiosamente, fíjense cómo cambia la visión entre las pymes y las empresas grandes, ¿no? Y fue un tema de discusión que teníamos el día de ayer precisamente por este cambio de visión por las estructuras que maneja una pyme y la estructura que maneja una empresa grande, ¿no? ¿Qué valor consideras que les aporta a las empresas grandes o a los corporativos trabajar bajo el marco de la buena práctica? Aquí el 100% de ustedes me han contestado que hace que el trabajo de las empresas sea más eficiente y la comunicación fluya más. Sí, es correcto. Muchas gracias por su aportación. Es bien interesante y refleja lo que nosotros vemos en la realidad, ¿sí? Trabajar en pymes es todo un desafío, ¿sí? Porque encontramos que cada pyme es un mundo aparte. Cada pyme, puedes encontrar a dos pymes que se dediquen a vender exactamente lo mismo. Sin embargo, la filosofía, la cultura organizacional de cada una de ellas es completamente distinta. Si partimos del hecho de que las pymes, la gran mayoría de las empresas de las pymes son empresas familiares, que tienen códigos de conducta y códigos de jerarquización y de autoridad y de responsabilidad todavía muy al estilo de las familias grandes. Entonces, esto sí o sí siempre termina impactando un poco en la adopción de una buena práctica. Sin embargo, curiosamente nos hemos encontrado con organizaciones pyme que trabajan ya con la buena práctica desde siempre. Es decir, se preocupan por hacer bien las cosas, por tener buenos niveles de comunicación, por tener un esquema de métricas e indicadores que le aporte valor a la toma de decisiones. Y esa es la buena práctica que manejan. Es un universo aparte. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a una empresa grande, a un corporativo, pues ¿cuál es la gran diferencia? Pues primero que hay una estructura mucho más grande, ¿no? Que hay procesos estandarizados, que hay más tecnología. Entonces, esto facilita un poco más la adopción de la buena práctica. Pero bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Continuamos con el tema de lo que estamos platicando. Vamos a hablar un poquito del caso México. Vamos a hablar, ¿qué pasa cuando nos enfocamos al caso mexicano? Cuando hablamos del caso mexicano, las cifras hablan por sí solas. Tenemos estadísticas de la página web oficial de la organización internacional ISO, donde se declara que al 2018, un total de 6.535 organizaciones mexicanas fueron certificadas en la norma 9001. Mientras que dentro del mismo periodo que es 2018, un total de 96 organizaciones se certificaron en la norma 2001. Actualmente, el número de empresas que toman esta decisión, la tendencia en el mercado que nosotros vemos de las empresas que toman la decisión de elegir como marco de referencia, un marco de referencia o que eligen certificarse, cada vez es mayor. En México, esta tendencia sí va en aumento, porque las empresas mexicanas cada vez son más conscientes de los beneficios que trae consigo la adopción de la buena práctica. Te quiero hacer un par de preguntas más para ver desde tu experiencia y tu perspectiva dentro de tu ramo de conocimiento y lo que has visto tú en las empresas. Quiero preguntarte cuál es tu opinión con respecto al peso de la alta dirección en este tipo de procesos. Y la primera pregunta va muy enfocada en el involucramiento. ¿Cómo has visto el involucramiento de la alta dirección de las pymes y de las personas que operan los procesos? Te voy a poner ahí una serie de... Ah, gracias. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú has visto durante las entrevistas y las investigaciones que has hecho? ¿Podemos ver las respuestas, por favor? Ok. A ver, empezamos. Este es el universo pyme, ¿vale? Bien. Aquí, fíjate nada más cómo ya la tendencia se empieza a mover, cómo la perspectiva cambia. El 31%, me estás diciendo que el 31% de las pymes, de la alta dirección de las pymes, toman la decisión basada en únicamente buscar el cumplimiento para ganar proyectos. Eso es una realidad. Ajá. El 23%, sí, no involucra al personal en la ejecución y tampoco toma las decisiones e involucra al personal en la ejecución. O sea, ni tomas decisiones ni involucras al personal en la ejecución. Y el 15% nos dice que delega todo en un departamento o persona. Mientras que el porcentaje más bajo, que es el 8%, no le interesa en lo absoluto. Aquí tenemos una fuerte tendencia enfocada al tema del cumplimiento, lo que platicábamos anteriormente, que es el paradigma a vencer. Y parte del objetivo de que estemos el día de hoy reunidos es mostrarles un caso de éxito que rompió el paradigma, ¿no? Que vio las cosas siendo una pyme, vio las cosas de manera muy diferente y salió de ese 31%, rompió la estadística. Gracias. Vamos a ver la otra pregunta, a ver qué nos dice. Ahora, en el caso de la alta dirección de las empresas grandes, ¿cómo has visto su involucramiento? ¿Y cómo has visto el involucramiento de las personas que operan los procesos? Aquí viene ya la pregunta y ahí están las respuestas. Por favor, ¿me ayudas? Listo, ¿podemos revisar las respuestas, por favor? Fíjate, aquí, ¿cómo has visto el involucramiento de la alta dirección de las empresas grandes o de los corporativos y de las personas que operan los procesos? El 56% me dice que toman las decisiones e involucran al personal en su ejecución. El 22% me dice que delega todo en un departamento o persona, de los casos que platicábamos anteriormente. El 11% me dice que no involucra al personal en la ejecución. Y el otro 11% restante me dice que solo busca el cumplimiento para ganar proyectos. Pareciera ser que aquí, entonces, hay un poco más de involucramiento en la toma de decisiones o en el motivador principal para poder adoptar una buena práctica dentro de las empresas corporativas o de las grandes empresas, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho tu respuesta. El caso que te voy a platicar a continuación de manera muy rápida, te voy a dar la introducción porque de ahí yo le cedo la palabra a Esteban Sánchez, que es el director de Administración y Finanzas de Consultores y Soporte MD. Es una clara muestra de la empresa que rompió el paradigma, de la empresa que se comprometió desde la alta dirección, desde la toma de decisiones y que vio que realmente el esquema a seguir era verlo de manera estratégica, como se tiene que ver este tema, ¿no? Sí, CMD es una empresa mexicana que está dedicada a proveer servicios y productos de tecnologías de la información. Aquí, en conjunto con la alta dirección, que fue quien tomó la batuta, que tomó las riendas de este proyecto, el equipo de consultores de Optimity Network, junto con la alta dirección, nos pusimos a diseñar, nos pusimos a trabajar en un proyecto, en un esquema, donde lo primero que vimos, lo primero que revisamos, fue el análisis, un análisis de contexto, realizamos un análisis de contexto muy importante para poder alinear el sistema de gestión a los objetivos estratégicos de CMD. ¿Por qué? Porque somos fieles, convencidos en Optimity Network de que el sistema tiene que trabajar para ti y tú no tienes que trabajar para el sistema, ¿vale? Ya que logramos esta alineación, nuestro objetivo principal era convertir al sistema de gestión en el vehículo para poder apoyar y sustentar, alcanzar las metas organizacionales. Ese fue el primer punto que quisimos atacar con todo el apoyo y el liderazgo de la alta dirección de CMD. ¿Cómo conseguir esto? Pues obviamente hubo un involucramiento muy grande por parte de todo el equipo de trabajo de CMD, por parte de todos los colaboradores, el trabajo de concientización que se hizo por parte de la coordinadora del sistema de CMD fue muy fuerte, ¿sí? De tal manera que de esa forma la empresa logró plasmar, los integrantes de la organización, los integrantes de la CMD lograron plasmar todas sus actividades, sobre todo las que aportan valor, ¿sí? Para poder entregar servicios de tecnologías de la información. Ellos fueron los que determinaron, ellos fueron los que decidieron las actividades que agregan valor en este esquema, ¿sí? Estuvo a cargo del personal, todo este trabajo arduo estuvo a cargo del personal, del personal de CMD para poder, ¿sí? Lograr identificar procesos, identificar la operación y que realmente la operación naciera de quien hace la actividad. ¿Por qué? Porque de esta manera dentro del involucramiento ellos perfectamente bien entendieron cuál es el impacto que sus actividades tenían en ese momento y siguen teniendo en el logro de los objetivos del sistema y de los objetivos de la propia organización, de los objetivos estratégicos de consultores y soportes CISEMED. Es una pyme que se arriesgó, es una pyme que lo logró, estamos muy contentos de presentar este caso de éxito porque rompieron el paradigma y, bueno, no los quiero abrumar más. Les cedo la palabra a Esteban Sánchez que fue uno de los artífices de este gran logro y nuestro invitado de honor por el cual estamos aquí. Gracias, Esteban. Bienvenido, director de administración y finanzas de consultores y soportes CISEMED. Adelante. Esteban, si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Ya, perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Gracias, Esteban. Perdón, es que se apagó, no sé por qué. Hola, muchas gracias por la introducción, Betty. Pues bueno, yo soy Esteban Sánchez. Agradezco su tiempo de estar aquí conmigo. Yo lo que les quiero platicar un poquito es pues quiénes somos y como comentaba Betty, cómo llegamos a tener este caso de éxito que hoy en día OptiMity nos está documentando y está apoyándonos y cómo llegamos a hacer esto pues que sea algo que aporta mucho valor hoy en día a nuestra organización, ¿no? Me gustaría empezar con un poco de contexto de quiénes somos. CISEMED es una empresa mexicana, como ya comentó Betty, que llevamos más de 20 años en el mercado. Es una empresa familiar, como comentaba también Betty, y la situación de México, pues como todos sabemos, la mayoría de las empresas somos pymes, sabemos de más de 4 millones de pymes, las cuales generan pues el 70% de los empleos, ¿no? O el 50% del PIB, entonces pues es algo muy considerable. Como dice Betty, estas organizaciones pues no tenemos esa cultura organizacional que los grandes corporativos tienen, sin embargo, pues este tipo de cultura organizacional aporta mucho valor a la organización. Como decía, somos un integrador de soluciones de tecnologías, TIC lo llamamos, que habla de cualquier proyecto de infraestructura tecnológica, llámese cómputo personal, servidores, centros de datos, almacenamientos, redes, virtualización, una cantidad de infraestructura y de todos los servicios que conlleva esto, ¿no? Nuestros servicios van desde la consultoría para hacer un diseño, una arquitectura de una solución, hasta armar esa solución, implementarla y pues darle una administración o monitoreo de toda esta solución a hacerlo de una forma de un servicio, no solo es la venta de un equipo, sino todo el servicio que conlleva y pues evidentemente a nosotros al armar este sistema que estaba comentando Betty que ahorita quiero entrar un poquito más en detalle de esto, pues hemos mejorado nuestras prácticas, nuestras formas de trabajo en toda la organización. Nosotros, como comentaba Betty también, decidimos, primero, se toma esta decisión por la alta dirección, sí, pero también como comentaba, comenzó todo por cuestiones de ventas, ¿no? Mi director comercial decía no puedo participar en esta licitación y cosas, somos una empresa que vende la mitad de sus ventas está enfocada en gobierno y la otra corporativa, sí, un poquito en pymes. Entonces, a veces ateníamos la situación de que no podíamos participar en ciertas licitaciones grandes y todo, entonces se mete este proyecto, sin embargo, al ver todo el trabajo y toda la implicación que tiene a nivel organizacional, pues es cuando se decide hacerlo, porque es cuando yo, la verdad, pues es que evaluo todos los beneficios que vamos a poder encontrar a la organización en general. Estamos certificados nosotros en dos normas ISO, ISO que es, ISO es una organización internacional de normatización, esa es la que regula unas normas internacionales y nosotros decidimos irnos por dos, que es ISO 9000, la 9000-2015, que es la norma que estaba vigente en ese tiempo cuando nos certificamos y la 200001-2012, que estamos ahorita en un plan de transición hacia la 2018, ¿no? Pues bueno, esta normatividad que no se exige, pues el hacer esto fue, pues documentar todos los procesos, como les decía, nosotros ya teníamos operando más de 25 años en el mercado y pues éramos una empresa, la puedo decir, pues exitosa, una PYME exitosa en cuestiones, en cuestión tecnología, sin embargo, pues no teníamos toda esa cultura organizacional de documentar, de llevar a cabo flujos de procesos, las métricas que comentaba Betty, esos KPIs, indicadores que nos ayudan pues a tener un control general de la organización. Entonces, a nosotros estar haciendo esta, adoptar este sistema, 9000 está enfocado en todo lo que es, pues calidad en general de la organización, lo que nos ayudó, pues a exponer controles, a medir la satisfacción del cliente, a tener procesos de todo, evaluar a tus proveedores y ese tipo de cosas que te ayudan a tú tener un, ofrecer un mejor servicio a tus clientes, ¿no? Y la de 20.000 está muy enfocada justo a lo que nosotros hacemos, que es, pues mejorar y llevar a cabo todo bajo las buenas prácticas de TI. Todo esto está basado en, pues no sé si estén familiarizados con ITIL y otras normatividades que, pues son regulaciones que tú tienes que hacer para que se sepa que estás haciendo bien tus proyectos de TI, ¿no? De ese seguimiento, cambios, todo que tienes que llevar a cabo de controles para poder ofrecer un servicio de alta calidad a tus, a tus clientes. En cuestión al adoptar este, este sistema o estas normas, pues bueno, al principio, pues es un trabajo que nos ha llevado bastante tiempo. Al principio, pues nos encontramos con resistencia al cambio de la organización, de los colaboradores, sin embargo, pues bueno, con el apoyo de Optimity, pues de nosotros, pues hemos llevado a cabo esta, esta ardua tarea, la verdad ha sido un trabajo, porque al principio, pues es un trabajo de esta, primero, pues nos tenemos que preparar y entender de qué son las normas, después, pues capacitar a ciertas personas para que tomen ciertos roles y responsabilidades en el sistema, después, pues ya llevarlos a cabo, ¿no? Nosotros, como les decía, ya teníamos toda la operación funcionando, sin embargo, pues no estaba plasmada en procedimientos y así, lo que primero hicimos fue acatar a lo que nos pedía la normatividad de ambas normas y ahorita, eso ya está terminado, con eso obtuvimos nuestros certificados, pero pues esto es un trabajo que nunca termina, ¿no? Es un trabajo constante en el cual hemos siempre, es constante y lo que me gusta mucho y esta fue de las decisiones por las cuales decimos tomar, siempre busca la mejora continua, ¿qué va a pasar? Que siempre le vamos a encontrar mejoras a nuestro sistema, nuestras formas de trabajo y eso es lo que estamos haciendo al día de hoy todavía, ¿no? Siempre este sistema pues le van encontrando mejoras, adecuaciones, lo cual, muy importante, pues que tenga que ir empatado a la operación de cómo funcionamos, ¿no? Porque ya, como les decía, ya veníamos funcionando, entonces ahora lo que tuvimos que hacer es cumpliendo toda esta normatividad, hacer estos procedimientos que tuvieran cumplimiento tanto a nuestra operación como a la normatividad de ISO. Aquí, yo he encontrado beneficios tanto internos, organizacionales, como externos a cara de clientes y proveedores, ¿no? Algunos de estos beneficios internos, por ejemplo, que yo he encontrado es que fomentas mucho la confianza, participación y comunicación interna, ¿esto qué quiere decir? también lo comentó un poco, Beti, empoderamos a la gente aquí al hacer tu partícipe responsable bajo ciertos controles y lineamientos del trabajo de la gente y no nada más que sabe que tiene que ir a instalar algo, sino se le revisa, se le controla, se, con todo, ahorita voy a hablar de un término que me gusta mucho del sistema, pues hace que la gente esté muy, se haga más partícipe de la operación y se sienta más involucrada con la organización, al tener personal más involucrado en la organización, pues obtienes mejores resultados, también aquí nos ha ayudado a obtener como resultados a través de la medición de objetivos, hoy en día la organización funciona desde los objetivos estratégicos, se van bajando a objetivos de direcciones hasta objetivos de cada persona, ¿no? Lo cual nos está haciendo evaluar a la gente de manera mucho más constante, ver que tengamos a la gente capacitada, preparada, pues para, también lo que comentaba es estar preparados para enfrentar estos cambios tan rápidos que estamos surgiendo, que están surgiendo en el mercado todo el tiempo, ¿no? Otro punto muy bueno para interno del sistema, pues es que nos ha ayudado a documentar y evidenciar toda la operación, hay veces que las cosas se hacen pero pues no se cuenta con el documento, con la evidencia de que se hizo y pues eso a veces contaría como si no estuviera hecho para muchas cosas, ¿no? Entonces, el tú tener todo documentado y la evidencia de que se hizo, pues bueno, genera las buenas prácticas que comentaba Betty, ¿no? A ver, lo que les decía, la mejora continua es algo que fomenta este sistema o estas normas y pues aquí y pues aquí es lo que les decía, es un trabajo constante de estar siempre revisando nuestro sistema para pues estar siempre actualizándonos a lo mejor y a ofrecer un mejor servicio hasta a los clientes. Ahora, también hemos encontrado beneficios externos. Aquí, por ejemplo, el tener una certificación que es de carácter internacional, pues bueno, nos da un reconocimiento internacional, ¿no? Hoy en día, si tú te metes a la página de ISO 9000 y 20.000, puedes encontrar qué empresas están certificadas y pues ahí sale, ¿no? Y como comentaba Betty, es un universo bastante pequeño en México la cantidad de empresas certificadas y más en dos normas. Entonces, la imagen de la empresa se ve afectada de manera positiva inmediatamente. También este sistema nos ha ayudado a evaluar la satisfacción del cliente de forma constante. No es que nos hiciera antes, sin embargo, ahora tenemos mecanismos mucho más fáciles para que todos podamos saber qué está sucediendo con los clientes en todo el tiempo de su operación y ejecución, desde que se está atendiendo en la parte comercial hasta que la parte técnica lo está instalando o hasta que la mesa de ayuda lo está pues solo monitoreando, ¿no? Aquí estamos teniendo una retroalimentación de los clientes a nivel de toda la operación, cosa que antes pues prácticamente solo se hacía a niveles comerciales. También nos ayuda a tener unas partes interesadas más controladas y evaluadas. ¿A qué me refiero? Esto te obliga a evaluar. Todos tenemos dependencias de proveedores, ¿no? Para poder ofrecer un servicio. O sea, aquí también nos ayuda a que constantemente estés evaluando y revisando que tengas a proveedores aptos para que tú puedas ofrecer el servicio de calidad que quieres ya que si uno de tus proveedores falla, pues tú también fallarías al fin para esto, ¿no? Entonces prácticamente es un resumen de beneficios que hemos encontrado internos y externos para la organización y pues lo que nos ha apoyado, ¿no? Así a nivel personal, a mi dirección, pues bueno, las normas en las que decidimos certificarnos, por ejemplo, que son 9000 y 20000, no llevaban temas tanto de administración y finanzas, sin embargo, por ejemplo, parte del proyecto que estamos haciendo es documentar toda la operación de la empresa, ¿no? Es parte también de lo que estamos haciendo con el equipo de Optimity. Ellos nos han acompañado desde el principio, desde que nos certificamos alrededor del 2017 hasta ahorita que para conservar estos certificaciones se hacen auditorías anuales y tanto internas como de las casas certificadoras para mantener esto, por lo cual, pues es un trabajo constante, no es algo que nada más tienes tu certificado y pues ya, ¿no? Lo das por hecho, sino es un trabajo constante que tenemos que estar todos los días revisando, actualizando, midiendo. También una cosa que me gusta mucho es que estas normas están como basadas en el ciclo de Deming, por ejemplo, lo cual nos ayuda a hacer cuatro cosas básicas en toda la organización, que es planear, hacer, checar y actuar, ¿no? Esto nos ha metido una nueva forma de trabajo a toda la organización de, pues, primero todo lo tenemos que hacer bajo un plan, tener un objetivo claro, hacerlo, revisar que haya funcionado y actuar sino regresarnos, ¿no? O sea, como que toda esa metodología y buenas prácticas que comentaba Betty, pues, están incorporando en toda la organización. Entonces, esto está trayendo, pues, beneficios a la adaptación, por ejemplo, del cambio que comentaba ahorita, pues, prácticamente toda mi organización está haciendo home office, lo cual, pues, está bastante bien porque, pues, podemos seguir operando. Nosotros hemos tenido que ahorita adaptar a estas nuevas circunstancias de, pues, del nivel mundial que estamos viviendo, nuevas conexiones, hay que trabajar en muchas cosas y también buscando nuevas formas de, pues, de generar negocio, ¿no? Ya que, pues, evidentemente la forma de comercializar tanto productos como servicios van a cambiar después de esta situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero prácticamente, pues, esos son los beneficios que hemos encontrado nosotros de tener este sistema basado en ISO 9000 e ISO 20000 y, pues, con ayuda de Optimity hemos visto bastantes buenos resultados. No sé si quieren comentar algo más. Excelente, Esteban. Muchísimas gracias por tu testimonio. No sé si quieran agregar algo más. William, Esteban o William, sino para iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, gracias, Claudia. Pues, yo creo que nos vamos directo a las preguntas y respuestas para dar el espacio necesario para todos nuestros amigos de prensa y que podamos responder a las dudas o comentar, ¿no? Indistintamente lo que ellos hayan visto, lo que ellos hayan pensado de lo que nos platicaron de esta historia de éxito. Muchas gracias, Claudia. Ok. Pues, nuevamente, les quiero agradecer su participación a Betty, William y claro que acá a Esteban. Y en este momento comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Creo que aquí si alguno nos va a apoyar, hay que coordinar el tema del micrófono para no arrebatarnos la palabra. Sabemos que es un una nueva forma. de llevar a cabo. Tenemos una pregunta por parte de Info Channel, Diana Payán. ¿Cuánto duró este tipo de preparación en el cliente desde que decidieron certificarse hasta que les obtuvieron? Fue una duración aproximadamente el proyecto de unos cuatro a seis meses desde que se tomó la decisión. Seleccionamos al proveedor de Optimity. Comenzamos con lo que fue primero capacitación en ambas normas. Luego capacitación en ciertos roles específicos que nos pide tener por ejemplo un coordinador del sistema, un auditor líder, un equipo de auditores. Hay ciertos roles que tiene que tener el sistema y luego ya pues la implementación como tal basada en la operación de MD dando cumplimiento normativo. Yo considero que fueron unos seis meses alrededor. Seis meses arduos, Esteban. Seis meses arduos. Muy arduos. La verdad. Pero bueno, es algo positivo. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Es el momento de que tenemos a los dos super clientes que les puedan hablar de tenemos otra de igual forma de Diana. Tuvieron que cambiar algo en su infraestructura. en nuestra infraestructura. Yo creo que en temas de infraestructura no es tanto el tema. Es totalmente más en cultura y organizacional más que en temas de infraestructura porque hoy en día pues sí, nuestro sistema lo tenemos en un repositorio, en un acceso de un servidor con un almacenamiento pero solo es para acceso pero se puede usar casi que cualquier tema que ustedes requieran con su seguridad necesaria con sus políticas necesarias de accesos pero no realmente en infraestructura no es algo que sintamos que se tenga que haber invertido mucho, ¿no? Es más en todo el esfuerzo organizacional cambiar culturas de trabajo enseñar a la gente que evidencie que se métrica que si se les está dando el que se les está evaluando pues no es algo malo, ¿no? O sea, la gente a veces se siente que si tú les pides resultados pues es porque los quieres correr o algo, ¿no? Entonces esa es la resistencia al cambio es donde más se tiene que invertir más que en infraestructura. Ok. Aquí tenemos ¿Hubo alguna frustración por parte del equipo de la empresa en la implementación del sistema ISO? Raúl Olmedo de Mundo Ejecutivo. Pues frustración como tal así de un tema que nos haya frustrado no, pero claro que siempre hay temas que te van causando conflictos como les comentaba al principio el empoderar a la gente hoy en día ya te puedo decir que la gente es responsable de sus procedimientos hoy en día pero ahorita estamos en el 2020 y tuvimos el certificado a finales de 2017 es un trabajo que lleva prácticamente unos más de dos años en que se ha estado trabajando en esta parte al principio pues sí tal vez tuvimos esta frustración de ver que la gente no hacía lo que tenía que hacer se les pedía algo que documentaran y cuando llegaba a una auditoría interna pues veías que seguían haciendo pues malas prácticas más prácticas no significa trabajar mal sino que simplemente no cumplen con la normatividad que estamos exigiendo hoy en día de nuestro sistema o de estas normas entonces pues sí eso sí genera frustración a veces ver que la gente no hace lo que se le pide por resistencia al cambio porque no les gusta esta nueva forma de trabajar o por cualquier otra cosa eso es lo que puede generar frustración pero creo que gracias a tanto el equipo de OptiMity como la comunicación interna con mi coordinadora del sistema hemos logrado pues tal vez llegar a la gente para que pues trabajen de las mejores formas y bajo las buenas prácticas y pues tratar de evitar este tipo de frustraciones ¿no? Excelente ¿algún tip para las empresas que están en este mismo proceso sobre cómo llevar el cambio del mindset de las personas que trabajan en las empresas William si me ayudas a responder esta pregunta por favor Sí, claro Diana muchas gracias por tu pregunta yo creo y lo hemos vivido dentro de OptiMity el involucramiento a la gente el involucramiento de la gente es lo primordial la forma en que ellos trabajan en que cada uno de nosotros define los pasos que tenemos que ir realizando para llegar a un trabajo final a entregar ese trabajo final o esa materia o esa no materia y entregarlo a otro departamento es fundamental entonces yo yo pondría como número uno el involucramiento a las personas ¿no? Número dos pues tenemos que hacer concientización así como hablamos de conciencia en ciberseguridad que tenemos que estar viendo que nos llega si le damos click si no le damos click y que por cierto tenemos también programas de esto para en este sentido para poder trabajar con las empresas en una conciencia mucho más allá de un simple curso el el adoptar marcos de referencia como los ISOs pues nos lleva también a que la gente esté consciente de que el trabajo que va a realizar le va a dar un algo muy positivo a la empresa más ventas más orden mucho mejor comunicación todas las métricas lo comentó Esteban ¿no? la forma en que vamos nosotros a ver la evolución y el desempeño de la gente y lo vamos a medir pues esta es una base fundamental entonces espero que con esto haya respondido tu pregunta Diana Muchas gracias William para complementar la pregunta de Raúl Olmedo Esteban Betty ¿cómo lograron vencer la resistencia al cambio? nos pregunta Pues sí eso más o menos lo que comentó William fue ese trabajo Optimity ¿cómo funcionaba el apoyo de Optimity? pues era que Betty y su equipo de trabajo iban en nuestra oficina y pues teníamos sesiones pues de diferentes formas ¿no? ya por áreas por puesto específico a veces de toda la organización dependiendo del tema que fuéramos a ver y de la forma en la que más se tenían avances resistencias al cambio de todo esto pues era en esas juntas campañas dándoles ese poder esa involucración que comenta William es lo principal ahí hasta que no les dimos el poder de su propio procedimiento y que entendieran que si ese procedimiento no se cumplía en tiempo pues era algo atribuible a ellos pero es parte también de a la gente le gusta también el reconocimiento ¿no? entonces también si tú sabes si están dando buenos resultados pues también se les reconoce ¿no? entonces eso también ayuda eso es parte de la involucración luego hicimos muchas campañas de comunicación y concientización en las cuales pues se les mencionaba la importancia de y el valor que ellos añaden al sistema ¿no? aquí es algo bien importante y dejarlo claro todos aportan al sistema ¿no? o sea el puesto que sea si son parte dentro del alcance pues todos son parte fundamental del sistema y si uno se atrasa o algo pues puede generar fallas entonces eso es bien importante concientizar y comunicar que todos tienen un valor importante y a ellos estar siendo partícipes y sintiéndose pertenecientes a CISAMD pues hacían mejor sus cosas entonces esas fueron las mejores creo que formas que encontramos para acabar con esta resistencia al cambio ¿no? y quiero quiero nada más ahí complementar Esteban y por eso es la historia de éxito no es únicamente así ya lo logramos ¿no? sí se logró pero es una historia de éxito porque es es un trabajo de todos es un un resultado de todos esto no es de Esteban esto no es de Betty esto no es de CISAMD es de de un ecosistema que se que se formuló que se definió y que hoy está vivo virtualmente y está vivo pues materialmente ¿no? sí gracias Esteban sí excelente espero que hayamos contestado tu pregunta Raúl Raúl de Mundo Ejecutivo que nos está acompañando muchísimas gracias tenemos otra ¿en qué momento como una pyme requirieron asumir las buenas prácticas? no sé si nos puedas regalar tu nombre y de dónde nos visitas Moto G8 Álvaro ok Álvaro de Prensa Animal ¿me puedes repetir la pregunta por favor? claro que sí ¿en qué momento como una pyme requirieron asumir las buenas prácticas? ¿cuándo asumió? pues fue la decisión de la alta dirección te digo que empezó por comercial sin embargo cuando se evaluó el proyecto y se al ver que era pues un trabajo un costo considerable pues se le tuvieron que buscar más beneficios que nos pudiera dar y no sólo el cumplimiento comercial y pues ahí fue una una decisión de la alta dirección del director general junto con los otros directores que tomamos esta directriz para tomar la decisión de certificarnos ¿no? ok pues sí fue algo de totalmente de alta dirección perfecto espero Álvaro que hayamos respondido tu respuesta por aquí tenemos a Oscar Sosa de Radio en Redate Digital ¿cómo pueden implementar una cultura de buenas prácticas en la IP? muchas gracias por tu por tu pregunta Oscar retomo un poco lo que ya ha platicado William y lo que lo que ha comentado Esteban este es un tema de alta dirección la organización que adopta de 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 iniciativa privada que adopta la decisión de de una buena práctica es tiene que que ser esto tiene que salir de la alta dirección y siempre de alta dirección tiene que estar enfrente involucrando a todo el personal de la organización aquí es un es un tema de organización no es un tema de un área no es un tema de de una persona nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta que mientras más involucrada esté la alta dirección y mientras más involucrada esté la la todos los colaboradores cada uno de los integrantes de la empresa en particular esto va a fluir de manera más óptima y se va a poder ir permeando primero el hábito de hacer las cosas de manera diferente van a entender por qué se hace cuál es el beneficio de hacer las cosas diferente es como si yo les preguntara a ustedes bueno por qué te pones el cinturón de seguridad cuando subes a tu auto es exactamente lo mismo tienes una conciencia de que el cinturón de seguridad te protege aquí es exactamente lo mismo entonces todo esto todo este cambio de paradigma todo este cambio de visión te va a llevar a la buena práctica siempre con el involucramiento de la alta dirección y de todos los integrantes de la empresa aquí complementando un poco de que dice Betty si estás de alta dirección y creo que nada más lo que había falta para complemento es la herramienta para llevarlo a cabo y que en este caso pues es el sistema nosotros aquí evidentemente fue una decisión de la alta dirección pero con la herramienta o con los medios que llegamos a conseguir esto pues es a través del sistema documentando todo teniendo procedimientos objetivos medibles todo eso que se conlleva es con lo que consigues esto también perfecto muchas gracias esteban Betty alguna otra pregunta puedo hacer otra claro que si Raúl con todo gusto Raúl creo que para eso era esta sesión es para eso y ahorita es todas las dudas que ustedes tengan adicional a que se les va a estar enviando un comunicado de prensa que ya se elaboró para que puedan complementar con este caso de éxito dinos Raúl cuál sería tu otra pregunta decía el ejecutivo que el mundo empresarial después de esta contingencia iba a cambiar está cambiando ya cambió ya está cambiando y va a seguir ya cambió estamos en casa eso nos preguntaban muchas personas en la oficina oye cuando hacemos home office y decíamos cuando estemos maduros cuando vayamos a lograr resultados en esta y en esta y en estos temas y de repente estamos en home office y tenemos los retos de comunicarnos los retos de cumplir objetivos los retos de platicar con los clientes de platicar con ustedes lo cual agradecemos muchísimo esta es una forma pues yo creo que no habíamos tenido en Optimity y seguramente algunos de ustedes mis amigos de prensa no habían tenido con pues con empresas este es un ejemplo del cambio entonces quiero quiero encuadrar un poco el tema de la historia de éxito en que nos sirve tener un marco de referencia para trabajar con procesos con métricas con lineamientos de hasta donde llego hasta donde no llego esto a quien se lo entrego esto de quien llega pues esto nos sirve para que hoy por hoy siga trabajando CISMD de una manera orgánica de una manera sustancialmente igual aunque diferente pero que hoy siga en operación una de las de las partes que luego nos pasa es que todo lo tenemos en Powerpoint lo tenemos en Excel o lo tenemos en documentos de Word y hoy esos documentos tienen que ser una realidad entonces esa sería mi punto de vista Raúl de cómo está cambiando y cómo vamos a volver a cambiar ¿no? esto de aquí en adelante no vamos a volver a ser los mismos en persona en empresa y en industrias ¿no? en México así es ¿desde qué enfoque lo ven ustedes Betty? ¿Esteban? pues yo enfocado aquí por ejemplo a nuestro a nuestro sector que es tecnologías de la información y comunicaciones por ejemplo pues aquí cada vez más lo notamos algo que ya tendía pero que después de esto pues evidentemente viene una crisis económica esto también a nivel mundial entonces por ejemplo también las empresas se van a ver con menos capital con menos cosas entonces también tenemos que cambiar las formas de comercializar las cosas o sea que se tengan servicios disponibles por un periodo determinado antes pues la compra de tecnología era comprar una computadora o un servidor y pues luego se te obsolesía esa tecnología y hay que cambiar hoy en día se manejan esquemas mucho más flexibles creo que el éxito de las organizaciones pues es la flexibilidad hoy en día ¿no? hoy en día creo que tenemos que ser súper flexibles entender nuevas formas de poder ofrecer nuestros servicios y soluciones o sea yo hoy en día no es que vaya a cambiar mi catálogo de soluciones pero sí le tengo que dar un twist en la forma en la que llego a vender esas soluciones porque te digo hoy en día ahorita las empresas no van a querer gastar una infraestructura de millones de pesos en servidores en almacenamiento pero igual pueden pagar una renta mensual ¿no? y tienen acceso a toda esa tecnología entonces por ejemplo es algo muy muy importante en las formas como están cambiando las adquisiciones de estos servicios para que ya no ya no se vende un hardware una caja ¿no? sino se da un servicio que incluye esa caja pero además con muchos más plus y además pagas el mes ¿no? no pagas una infraestructura que pues quién sabe cuándo la vayas a usar cuándo no o sea es esta estos cambios que ya se están empezando a haber y que tienen que suceder porque si no la economía no seguiría fluyendo ¿no? por cómo está la situación actual si yo coincido yo coincido yo coincido mucho con lo que comentan William y Esteban estamos en una época de transformación en una época de cambio donde las empresas tenemos que ser increíblemente creativas ¿no? tenemos que manejar esquemas flexibles tenemos que ser muy dinámicos los equipos de trabajo tienen que tienen que dirigirse de manera muy dinámica los líderes tenemos que confiar mucho en nuestra gente o sea el esquema en el que estamos trabajando es un esquema 100% de confianza cuando estábamos en las oficinas pues veíamos qué hacían veíamos en qué estaban cómo iban ahora es un esquema 100% de confianza ¿por qué? porque nuestros nuestros equipos de trabajo están facultados y son competentes para hacerlo ahora es el momento de demostrar que les tenemos toda la confianza de que estamos trabajando con gente 100% competente y tenemos que ser creativos ¿no? ver diferentes formas de hacer las cosas y si agotamos una buscar otra y otra y otra para buscar a los clientes comunicarnos de manera asertiva hacer llegar los mensajes que tienen que escuchar cómo los tienen que escuchar es una época de mucho cambio y una época de mucho dinamismo empresarial muchas gracias gracias nuevamente a los tres no cabe duda que esto nos conlleva a esta nueva a sumarnos todos a esta nueva ola de forma de trabajo y que nos vamos a enfrentar a nuevos retos o que ya nos estamos enfrentando a nuevos retos y pues todos tenemos que apuntalar para traer resultados ¿no? y ver cosas positivas de este momento que estamos viviendo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta vamos a dar un minutito más segundos más bien si no pues podemos dar por finalizada esta sesión y pues bueno al parecer creo que no les estaremos como bien menciona Mónica nos estaremos enviando el comunicado de prensa de este caso de éxito y nuevamente quiero agradecer la participación de todos los ponentes a los medios de comunicación obviamente a consultores y soportes AMD por haber participado y dar tu testimonio Esteban María del Vila nos está acompañando también agradecerles y a todos los optimitiers que están aquí presentes que forman parte de llevar a cabo también este caso de éxito ¿sale? espero aquí les voy a dejar nuestros datos de contacto si algún medio es nuevo por ahí que no que todavía no nos conoce y apenas nos está conociendo aquí está nuestra página web nuestro teléfono o algún correo de contacto y esperamos verlos en nuestro próximo evento yo esperaría que de manera presencial creo que se aprecia mejor pero si no sabemos que también es la nueva forma de trabajo hoy en día ¿no? pero muchísimas muchísimas gracias de verdad veo muchos nombres conocidos que nos visitaron y que nos han estado acompañando durante todos los eventos que Optimity ha realizado no sé si Will o alguno de ustedes quiera dar decir algo para finalizar no muchas muchas gracias creo que ya dijimos todo lo que lo que lo que queríamos decir lo que ustedes nos preguntaron entonces no nos queda más que agradecer el cafecito se queda súper apuntado para hacerlo físicamente ya sea express cappuccino de doble carga como sea pero nos vamos a con toda seguridad ¿no? les agradezco mucho su tiempo que tengan muy muy buen día gracias a todos por acompañarnos excelente día hasta luego muchas gracias 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 a todos gracias Nancy bye bye